¡Grabando! ¡Ey chicos! ¿Qué tal? Otra vez en el vlog hoy vamos a hacer la botella challenge. ¡Fail! Vale, lo que consiste en este challenge es que tenemos... Lo que consiste en este challenge es que tenemos que tirar la botella y se tiene que ponerse de... Así, o sea que hace una voltereta y se pone así. Si veis otros vídeos en YouTube como la del Rubius o la de otra, definme si queréis más salir. Eso déjalo, tío. Espérate. Eso se lo dejas. Es para que se baje. Que no se... Tiene que bajar, tienes que bajarlo un poco así. Lo bajas abajo, así. Es para que se vea la botella. Sí. Ah, esto, mira. Esto. Ah, igual. Eso, eso nada. Eso no se hace. Vale, vamos a hacer otro vídeo. Vale, espera que Dominic saca... Espera. Estoy grabando. Ah. ¿Qué ha ido? Ah, mira. Espera, David. Voy a ponerlo en esto porque está... Vale. Esto tenemos que poner la botella ahí. Lo vi. Sí. No va a empezar. Aquí hay... No me hagan más, aquí hay. No hay niña, hay que verla. No hay que verla, claro. No hay que verla. Ahí hay que verla. Vale, yo no puedo Vamos a hacerlo con Dominic Puta chaliz Mierda Sal se está cabreando Vale, vamos a hacerlo otra vez Ha sido un fail total Total feo Esto es más fail Pues cogerla así y subirla No es más fail Espócame tú solo Esta vez voy a tener mucha pastilla No, eso no vale, tienes que hacerlo bien Ya está Espérate, la última Vale Casi Uy, tío Domi Domi, por fin Ahora me toca a mí Grabando Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Canción Canción Espera, tío Porfa, Jesús Lo está pidiendo Lo está pidiendo Me cago en Para frustraciones Sol se está excitando Y está en HD Tío Tío Puedo Aquí sí Hola Hola pringao, pizza corta Aseguro Ven aquí, te meto una hostia que te voy a dejar poco pelo ¿Sabes? Palabra No ir grabando Vale, tres, dos, uno y ya Es que le conseguí la la primera Yeah Uh, ese ha sido muy poquito Demasiado pringado para hacer verdad Mira Va intentarlo con él El puntamos Ya lo conseguí una vez Lo puede conseguir Dos, casi, casi La segunda vez Si le sale la segunda Pues vamos Ya lo conseguí una vez No le sable Y huele a pez Jodas, tío Casi Jodas No me jodas Vamos a intentarlo otra vez Cuanta frustración Yo me largo Yo me largo Yo me largo